Una comitiva se encuentra en el territorio indígena de Chinakichá, en el cantón de Pérez Celedón, en busca de una solución a la disputa por tierras entre personas indígenas y no indígenas de esta zona. Esta comitiva tiene representantes de los viceministerios de la Presidencia, de Seguridad, Justicia y Paz, así como del INDER y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Todos se encuentran en la zona con la intención de mediar entre las partes y procurar las condiciones de seguridad e integridad de todas las personas. Entre las opciones planteadas se encuentra dar inicio a un proceso administrativo, con la asignación de una inversión inicial que permita que ésta, como otras propiedades, sean priorizadas dentro del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas, que ya se encuentra en ejecución por parte del INDER. También se propuso el establecimiento de un órgano director que en un plazo no mayor de 15 días inicie el proceso de revisión de la información levantada de la finca, el análisis del expediente y establezca los pasos siguientes en la determinación de posesión de ésta y otras seis propiedades. El Ministerio de Seguridad Pública propuso el establecimiento de un plan de seguridad con lineamientos claros, tanto para la fuerza pública como para las personas indígenas y no indígenas. Hemos puesto el compromiso de agilizar al máximo el procedimiento para que tenga una duración de cuatro meses. Hemos asegurado presupuesto, procedimiento y personal dedicado exclusivamente a este tema. También el compromiso de CONAI de asesorarlos a nivel judicial para que presenten deslojos judiciales contra las personas finqueras que no tengan buena fe. Asimismo, el compromiso del Ministerio de la Presidencia, a través del Viceministerio de Diálogo, de garantizar una mesa de seguimiento a todos estos acuerdos para poder cumplir el compromiso en los plazos asignados y el compromiso de la fuerza pública a trabajar en un plan de seguridad. En las conversaciones también participaron el alcalde de Pérez Celedón y Monseñor Gabriel Enrique Montero, con el fin de buscar una solución pacífica entre las partes. He visto que en los dos grupos hay, hay sus razones, que pueden ser válidas, yo no digo que lo sean, ¿verdad? Otras que no, por lo menos a mí no me parecen tan válidas, pero precisamente eso es lo que hace que no haya entendimiento. Hay dos posiciones muy fuertes que no logran exactamente ponerse de acuerdo, pero estamos para eso, estamos sobre todo yo como iglesia, asegurando una presencia de por lo menos tratar de que las cosas se mantengan en paz, de que también se cumplan los principios de la justicia y de que eso que se está prometiendo en el futuro se cumpla. Entonces en eso estamos con la ayuda de Dios y esperando que algo se logre todavía. Como alcaldía, parte del planteamiento que se ha hecho en cuanto a continuar esa mesa de negociación, de diálogo, pues estaremos pendientes y presentes en este proceso que continuará, que no es un proceso que en este momento se corta, sino que en este momento una propuesta muy puntual por parte del gobierno y en la cual estaremos atentos como gobierno local de que así sea. En los últimos días, la polémica en este territorio indígena aumentó. Gracias. Gracias.